Hola, hola, ¿qué tal? Ana Belén, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, he estado hablando con el director, el guión fantástico, el majísimo, pero bueno, ya sabes, a ver si sale. Pero bueno, mira, precisamente de esto quería hablar contigo. Mira, creo que he encontrado la manera de relanzar totalmente tu carrera como representante y mi carrera como actor. No he fumado nada, Ana Belén, me acabo de levantar. Escúchame, escúchame. Mira, Rubén Sánchez va a sacar un... Rubén Sánchez, el de Facua. Sí, el Facua. Bueno, pues ahí me cae muy bien. Bueno, pues porque será de mi cuerda. Escúchame, escúchame. Rubén Sánchez va a sacar un podcast. ¿Cómo que qué? O sea, Rubén Sánchez va a sacar un podcast y yo, que soy Hugo Silva, no voy a sacar mi podcast. Ya lo sé que todo el mundo tiene un podcast. Bueno, pues yo quiero mi podcast. ¿Me ha colgado? En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.